Como tradición, en Puerto Rico y en el mundo entero, el 31 de octubre se celebra la festividad pagana del día de Halloween, donde muchos niños se acostumbran a disfrazarse para ir casa por casa, colectando dulces. Pero muchas personas aprovechan la ocasión para cometer diversos delitos. Así que la Policía de Puerto Rico ha creado un plan de trabajo enfocado en prevenir incidentes y atender situaciones que puedan surgir durante la celebración de esta festividad, dándole énfasis al mayor número del personal de la policía, que estará dando patrullajes preventivos en las carreteras y más vigilancia cerca de negocios o lugares donde se estén celebrando actividades alusivas a la festividad, por lo que el plan será puesto en vigor durante el día de hoy en horas de la madrugada de mañana viernes. En Tele12 nos preocupamos por ti, por lo que le recomendamos a todas las personas que salgan a disfrutar sanamente y no pierdan de vista a sus hijos y, sobre todo, verifiquen los dulces recolectados antes de que sean consumidos por los niños. Para Noticias Locales les informaron Luis Pérez y Meilín Andújar.